Amigos de The Coaster Central, el día de hoy, a través de los noticieros y las autoridades gubernamentales de la Ciudad de México y del Estado de México, se anunció que estas dos entidades regresarían al semáforo rojo debido a la alza de contagios que se han presentado dentro de estos dos. Y por el cambio del color de semáforo, las actividades no esenciales volverán a ser restringidas. Entre ellas, destacan los centros de entretenimiento y los parques de diversiones. El día de hoy, los siguientes centros anunciaron su cierre, como lo serían Granja Las Américas, Kidzania en sus dos sucursales, Cuiculco y Santa Fe, Acuario Imbursa y Imagic Park en el Estado de México, Cataplum, Reino Animal también anunciaron su cierre. Algunos de estos mencionaron que reabrirían hasta el 10 de enero, otros hasta Nuevo Aviso, y también el cierre nuevamente de Six Flags México y Hurricane Harbor Wax Tepec, estos por tiempo indefinido. Los beneficios que Six Flags México y Hurricane Harbor Wax Tepec darán en su segundo cierre, serán los mismos que dieron durante el primero, que fue de marzo a octubre. Que el pase anual 2020 será válido por todo el 2021, que se les repondrá un mes a los socios membresía por cada mes que el parque esté cerrado, además de darles un upgrade gratuito si siguen pagando su membresía, y que este será válido por todo el 2021 y 2022. Y también puedes pausar tu membresía, pero ya no serás acreedor al upgrade gratuito. Finalmente, estos fueron los beneficios de Six Flags México y Hurricane Harbor Wax Tepec. Esperemos que estos parques de diversiones y centros de entretenimiento puedan reabrir sus puertas el 10 de enero, si mejoran las condiciones. Te pido de la manera más atenta, al igual que lo pidieron las autoridades gubernamentales, muchísimos negocios y muchísimas personas, quédate en casa. Ahorita sé que es temporada navideña, pero creo que ninguna fiesta o celebración vale lo de una vida. Respeta todas las indicaciones de sanitización de las autoridades gubernamentales. Porta siempre el cubrebocas y mantén la sana distancia. Si no es necesario que salgas de tu domicilio, mantente en casa, por favor, te lo repito, quédate en casa, por tu bien, el de tu familia y el de todos nosotros. Si seguimos al pie de la letra lo que nos dicen las autoridades gubernamentales y nos quedamos guardaditos en casa, por lo menos, estas tres semanas sin hacer eventos grandes o aglomeraciones por motivo de la Navidad y el Año Nuevo, muy probablemente regresen la mayoría de las actividades económicas del país para el 10 de enero. Si queremos que poco a poco vuelvan a elaborar todas las actividades económicas del país y las personas vuelvan a recuperar sus empleos, por favor, quédate en casa y guarda tu sana distancia. Así que espero que tu familia se encuentre bien, por favor, cuídense y quédense en casa, amigos. Es por tu salud y por el bienestar de todos.